Muy bien, aquí en el Centro de Salud Manuel Arevalo Manuel Arevalo, la licenciada Bióloga María Garrido Guevara María Garrido Guevara del Centro de Salud Manuel Arevalo Muy bien, con la microcentrífuga Biorritgue TG12X Muy bien, licenciada, entonces ¿Podemos programar a 11.000 revoluciones? Muy bien, está programando 11.000 revoluciones Ok Ahora, 5 minutos Ok, está en 5 Ok, le damos Enter, muy bien, ahora sí Verificamos si es que está Nuestra tapa cerrada Y está dentro de nuestros capilares, ya se explicó Cómo colocarlo, ahora lo cerramos bien Muy bien Ya está cerrado Y Start Perfecto, esa es la forma sencilla De utilizar el equipo, ya Esto es cuando uno quiere dar Directa Puedes abrir la puerta con esto O también mantienes presionado Y esto gira A la máxima velocidad, ¿cierto? Esto es cuando la puerta no ha abierto Y esto es para programación Obviamente hay que tener en cuenta Algo importante Cuando uno pone el capilar al frente En un lado, al frente tiene que estar El otro capilar Y la puerta de la tapa Bien ajustada Bien ajustada, ¿cierto? Muy bien Eso es todo Gracias Ah, ¿está de acuerdo con la capacitación? Sí Muy bien